¡Suscríbete! Unos conductores, la verdad Y claro, teníamos dos alternativas Podía elegir el lado bueno o podía elegir el lado malo Aquí podéis pasaros el juego a los dos Entonces voy a comprobar una cosa Y es mirar los trofeos, que antes no lo había visto Que bueno, ya sabéis que estaba cargando el mando Entonces bueno, aquí todos los juegos Second Son, entonces a partir de aquí Creo que teníamos No sé si a lo mejor Hay un lado que es el de A ver si lo puedo encontrar Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Gran hermano, tal, etcétera y demás Es que creo que hay dos lados Que es si puedo acabar lo que es el nivel Siendo del lado bueno o siendo del lado malo ¿Sabéis? O sea No sé si me entendéis, creo que es como El Infamous, el primero de la Playstation 3 Que por cierto, buen juego, lo recomiendo Yo lo probé y lo conté en el anterior vídeo Entonces, ¿cuál es el problema? Creo que Ahora mismo tenemos dos opciones Es decir, podemos ser el lado bueno o el lado malo Ostras, ¿qué ha pasado aquí? Madre mía, aquí ¿Por qué hay conductores de este estilo? ¿O qué ha pasado aquí que ha habido como una red o algo? Oh, wow Bueno, estoy absorbiendo poderes, eh Cuidado Bueno, es que se oye el micrófono A ver Pulse R2 para efectuar un disparo de humo A ver, un R2 Sí Nuevo Oh, sí Nuevo y muy mejorado Delsin, esto no es mejorado Intentamos arreglar los problemas que tienes, ¿no? ¡Añadir más! ¿Qué? ¿Crees que Augustine va a quedarse sentada? Para poder luchar con la reina del hormigón Tengo que mejorar Eh, y yo espero evitarlo Mira, podría haber otro modo de cazar a Augustine ¿Y de qué forma? Venga, dime Tengo algunos contactos en Seattle, ¿vale? Algunos en la policía No, no, no Este no es el punto en el que aparece Reggie Y lo arregla todo Eso no es lo que... Este no es tu problema Es el mío Hola, ¿hay alguien ahí? ¿Te oyes? Oh, perfecto ¿Quieres ayudar a alguien? Búscate una damisela Toma vaya Por favor Pues vale Vamos los dos Venga No, no, no Necesito No eres super poli Puedo pillarte cuando quiera Vale, pero no te muevas de aquí Y por Dios No toques nada Voy a tocarlo Todo Y tú vas primero Obtén fragmentos de la explosión de androides rastreadores para lograr nuevos poderes A ver Ostras Definitivamente podría engancharme a esto ¿Y esto lo puedo absorber? ¿No lo puedo absorber? ¿No? O sea, es un poco raro Reúne todos los fragmentos de la explosión del área antes de irte Vale, de acuerdo A ver, a ver ¿Dónde hay fragmentos? Pero, pero ¿Y todo este poder, tío? ¿Es tu azul? ¿De dónde has salido? A ver Indicador de humo Muestra cuánto combustible te queda para tus poderes de humo Rellénalo absorbiendo chimeneas, coches destrozados o cualquier otra fuente de humo No fastidies, tío ¿Veis? No sé si lo habéis oído, pero es que puedo absorber el humo de los coches No está mal, no está mal, no está mal A ver ¿Esto lo puedo absorber? No, no puedo absorber el coche O sea, bueno, ahora mismo tengo el humo a toda hostia, la verdad A ver, a ver, a ver Vamos a ver un poquito más por aquí, a ver Uh, zona segura A ver, trashed O sea, ¿qué ha pasado aquí? ¿O sea, ha habido como un destroce? ¿O qué puñetas pasa ahí? A ver LOL Reúne todos los fragmentos, a ver Ah, vale, 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 vale ¿Eso qué es, un dron? Dos fragmentos, vale, bien Mira, ahí hay otro dron Toma ya Vale, ahora Otro Drone, venga Venga, 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 venga Bum, bum Se cayó el dron A ver, dice DUP Security Operation Solo autorizado Ah, DUP Operaciones de seguridad de la DUP Solo DUP autorizado Vale Montón de conos por aquí Ostras, un autobús, tío Pero no quieren dejar los suministros médicos que llevan Diles que aguanten Yo los sacaré de ahí Delsin Sé lo que estás pensando Y ni hablar Acabo de cargarme una flota de quadcopteros Podré con lo del autobús Destruye las barricadas del hormigón que bloquean el autobús Vale Tardaré siglos Tiene que haber una forma más rápida Pulsa opción para ir a la pantalla Mejora de poderes Ah, vale A ver, ¿qué tenemos? Disparo de humo Pulsa para ampliar la pantalla Para mejorar los poderes A ver, humo Eh, tenemos Pulsa para mejorar Explosión de ceniza O sea, aquí, ¿no? Vale O sea, mantén pulso de R2 Para cargar y disparar A la gran descarga de humo Y ascoa Sirve para destruir Equipos de vehículos enemigos Aunque agota rápidamente Tu energía de humo Siguiente mejora Usó 25% menos de energía de humo Requiere karma de nivel 2 guardián Joder, macho O sea, me pides un montón Jame Wow Jame, jame Boom Lo siento, Reg El clamor popular no me deja oírte A ver, no tengo más humo que absorber Ah, mía, mía, mía Aquí puedo absorber este humo No, pero mola, mola, mola No está nada mal Venga, va No El autobús puede pasar, hombre El autobús puede pasar Pero vamos, de sobra Vale, bien Venga El autobús Que pase Bien Vamos autobús Es que mía, chaval O sea, guau, 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 guau Ya me encargo yo Tranquilos, tranquilos No os preocupéis Todo está Oh, Dios mío Pobrecillo Boom A ver, espera autobús Espera autobús Que te estoy viendo Que te estoy viendo Que es que como es así de listo Ah, pues mira Ya me lo he pasado Genial Salida de emergencia A ver, a ver, vamos Tiene que ser una Hola Nelson, tenemos un problema Hay personas del autobús Que te vieron haciendo Tu espectáculo Para despejar el camino Y... Pues... Que te tienen miedo Y... Te lo advertí Los bioterroristas No es que sean... Muy populares Bueno Bueno, ya empezamos Mira, no quieren que estés aquí dentro Vale, han dicho que si subes Ellos se bajan Pues que se me ha ido asando Me da igual ¿Crees que no puedo echar abajo esta puerta? No vas a hacer eso Esta gente nunca ha visto a nadie como tú Y están asustados Vale, y no les culpo por ello Se puede bloquear la puerta ¡Vamos! Señor Tiene un segundo Mira, deja que les lleve al otro lado la puente Y luego volveré a por ti ¿Vale? Serán cinco minutos Venga, hombre No puedo dejar que subas a YouTube Cinco minutos Jolín, macho Cinco minutos Mientras tanto ¿Qué hago? Escucha, activa el seguimiento GPS en tu teléfono Por si nos separamos Ah, ¿te refieres como ahora? Ey, ¿esto qué es, tío? ¿Y este poder que ha pasado aquí, tío? Que esto está como muy... Muy raro A ver, un momento El GPS A ver Espera, 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 espera A ver Mejora bloqueada Mejora bloqueada No puedo Y a ver, ¿esto qué es? Cuerpo a cuerpo Esto ya lo tengo A ver Golpe de carrera No, no me sale A ver R2 Objetivo Camina hasta Seattle Ah, muy bien Genial Joder, ya la hemos liado Ya la hemos liado, ya la hemos liado Ya empezamos con los problemas, tío Pero bueno Me ha disparado Ahora, ya está, fin del juego Bueno, pues aquí hemos terminado lo que es este vídeo Tal, etc ¿Qué dices? ¿Lol? Toma ya, chaval Madre mía, chaval O sea, empezamos muy bien, tío No, absorber poder de fuego Ahí estamos Ah, con que eres tú Mira, 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 no, no, mira Te voy a dar, te voy a dar Te estoy dando, te estoy dando, te estoy dando Te voy a dar, te voy a dar Mira, te voy a dar a ti también Te voy a dar a ti también ¿Qué? ¿Hay alguien por aquí? ¿Dónde? Eh, no te flipes tú, no te flipes Venga Vámonos Bien, bien La autocuración me mola Pero tú qué haces, chaval Tú qué haces Tú eres una amenaza Tú eres un peligro Tú eres un peligro Vamos, hombre Eso espero El sacador intenta rendirse Pulsa triángulo para someterlo y ganar karma del bien O cuadrado para ejecutarlo y obtener karma del mal No, yo voy a hacer el bien O sea, guau, 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 guau No está mal, no está mal O sea, mira Te dejo ahí, pero porque Madre mía Pero no vuelvas a hacerlo, eh Ni se te ocurra ¿Lol? Un momento ¿Todo el humo lo puedo absorber? No, no puedo absorber el humo Es lo malo Uf ¡Ostras! ¿Qué ha pasado aquí, tío? Madre mía, chaval Sí, sí Era un puente Pero ¿qué ha pasado aquí, tío? Madre mía, chaval O sea, pero bueno Esta tía está muy mal Está muy mal Bienvenidos a Seattle Pero, tío, pero Madre mía, chaval O sea Se la ha cargado la tía esta Se la ha cargado O sea, me estás tomando el pelo Joder, la madre que... O sea, yo ya... Vamos O sea, yo... Primero, ¿qué es lo que haría? Yo me voy a cargar a esa tía O sea, esa tía tiene que morir Tiene que morir A ver, nuevo poder ¡Venga, vamos! ¿Qué poder absorbo? ¿Puedo hacer como una... Onda explosiva? ¿O cómo va esto? Vamos Saltando, estando sobre un coche Para propulsarte por los aires A ver Madre mía Vale, no, no llego No llego, no llego Obviamente A ver, por favor Por favor, por favor Aquí ¡Ahora sí, hombre! ¡Ahora sí! ¡Oh, Dios mío! Toda esta gente y los coches, tío Pero, por favor O sea, esta tía O sea, por favor A esta tía Madre mía La del hormigón ¿Le vamos a meter unas cuantas hostias? Es que, macho O sea, no me lo puedo creer, tío No me lo puedo creer Por favor Que se ha cargado un puente O sea, todavía de comunicación Mira, hasta la policía Se ha cargado la policía Pero bueno, por favor ¿Esto qué es? O sea, ¿esto qué es, tío? ¿Esta qué le pasa? Esta está muy mal ¡Ay, Dios! Ese coche Por Dios, pobrecillo Venga, nuevo poder ¡Vámonos! A ver, ¿qué puedo hacer? ¡Puedo volar! ¡Oh, lol! O sea, ¿puedo volar? A ver, ¿cómo es el vuelo? Salta y mantén pulsado La X Vale, no está mal No está mal No está mal ¿Qué ha pasado? Espera un momento Bueno, amigos Perdonad Pero bueno, ya sabéis Son cosillas que pasan a ver Cuerpo a cuerpo Golpe carrera ¡Hala! ¿Puedo...? ¡Uy! Estoy mejorando más, tío La verdad es que no es un buen momento, Betty Será mejor que no hagáis ninguna trastada Solo es un trabajillo rápido Te lo prometo Pero ahora estoy en medio de algo Vale, haz caso a tu hermano Y no te metas en líos Betty ¿Qué tal si te llamo al llegar? Está bien Un momentín Vale Vamos Madre mía Casi me caigo, tío Madre, 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 madre Los coches Pero bueno ¿Y los fragmentos estos de hormigón? Ay, que no llego Vale, o sea Mi personaje no puede nadar Muy bien Así me gusta Realiza una carrera del mundo Y flota Mantén pulsado X Para cruzar espacios grandes Venga, vámonos Oh, Dios mío Qué bueno eso, chaval Oh, mierda Corre, corre, corre Pero, pero, tío Pero, tío, pero, tío Pero, tío, pero, tío O sea, es que, madre mía, tío Cruza el puente destruido Y busca a Regi Ya, ya voy, ya voy Voy lo más rápido que puedo Es que, madre mía, por favor Ostras, los coches, tío O sea Como Espera Es que, sabéis Me recuerda mucho Al primer Infamous Que me encantaría volver a jugarlo ¿Sabes? O sea Me molaría Me molaría jugarlo Pero, claro Yo creo que ya es un juego Un poco difícil El 1, ¿sabes? Ya estoy jugando al 2 Podemos decir No, bueno, no Infamous Este sería como el tercero La verdad Pero, bueno Jueguen en los coches ¡Dios! Ay, madre Corre, corre ¡No, no, no! ¡El autobús! ¡Ostras, es él! ¡Ha sobrevivido! Sí, sí Voy, 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 voy Haré lo que sea Haré lo que sea ¡Aguanta, Regi! Ya voy, tío Ya voy, ya voy ¡Delsin! ¡Necesito ayuda! Vamos Eso es un brazo elevador, ¿verdad? ¡Delsin! Vale, vale Venga Vamos, arriba ¡No! Meno mal que le salgo Bien, 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 bien Bien, bien, bien ¡Ah! Madre mía ¡Nuevos síntomas! Sí Bueno, el único pero es... No, no se me ocurre nada Esto es jodidamente genial ¿En serio? ¿No le ves peros? ¿Y esos tíos armados hasta los dientes que ahora van a por ti? Te tienen ganas ¿Y eso es malo? Sí Mira, por lo que sabemos es posible que puedas burlar su seguridad Porque no eres un bioterrorista... Normal ¿Normal? No, no, así con... Normal te refieres a esas ovejitas que ponen en fila para experimentar con ellas Entonces no, Regi, no soy normal ¿Y has visto lo que hice en el puente? ¡Podemos con esos tipos! Mira, primero veamos si podemos colarte por los puntos de control, ¿vale? Nos moveremos más fácilmente por la ciudad Vale, vale Lo haremos a tu manera Todo muy sutil Oye, prométeme que a partir de ahora te lo tomarás con calma Ostras, el puente por Dios, tío Nadie te ha llamado así nunca Jamás ¿De verdad te preocupa esto? Mira, puede que esos tipos del DUP no tengan los mismos poderes que tú Que los bioterroristas naturales Pero el gobierno les ha dado los suficientes para hacer mucho daño Jolín, tío DUP es operaciones de seguridad Solo el personal autorizado del DUP Pero venga, corre, ¿eh? Pero, ¿por qué mi personaje va tan lento, tío? Os hablaré con un par de colegas, Polis Para intentar acceder a sus bases de datos Mientras tanto, tienes que ser discreto Podrían asustarse si aparezco con un bioterrorista Vale, jefazo O sea, ¿qué es lo que hago? ¿Yo paso? ¿O cómo va esto? Yo paso por aquí Ah, por aquí no puedo pasar Es que tengo que ir por el otro lado Tengo un arma registrada Soy oficial de policía No me deja subir a su autobús Ni conocer a sus amigos Madre mía, chaval ¡Qué control! Venga, vamos Paciencia A ver, ¿cómo es eso? Ah Venga, por favor Mierda, chaval La hemos liado Al mejor de tres Al mejor de tres, dice ¡Delsin! ¡Corre! ¡Infierno! ¡Delsin! ¡Ponte a cubierto! ¡No me digas cómo luchar! ¡No! Venga, venga, vamos ¡Vamos! Te vas a enterar ¡Recuerda que los civiles son inocentes! Venga, vamos Vámonos, vámonos ¡No, no, 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 no! ¡Maldito policía este! Te voy a dar, te voy a dar pa'l pelo Madre mía Yo tengo que huir Tengo que huir Tengo que huir Decesito recuperarme Decesito recuperarme Recupera vida, 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 vida Bien, 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 bien ¡No, pero bueno, tío! Venga, vamos ¿Qué? ¿Me vas a dar? Te doy a ti también, a ti también ¿Qué? ¿A ti también? ¡Toma! Bueno, 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 bueno Me están dando pa'l pelo Me están dando pa'l pelo A ver ¿No me puedo cubrir? ¿Cómo va esto? Vale Ahí estamos ¡Ah, no, 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 no! ¡Este, este, este! Revivir Curación Curado Vamos, vamos, vamos ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Mírate Mírate dónde estás Mírate dónde estás, hombre Mírate, tío Mírate A ver, pero ¿Quién me está dando? ¡Ech! Tú, curación ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Estoy haciendo buenas acciones Buenas acciones ¿Y por dónde tengo que subir, tío? Tengo que subir por aquí, tío O sea, es que es la única manera Pero A ver, a ver, a ver ¿Por dónde subo? Es que, macho, no, no puede ser que ahí no haya tanto sitio Venga, toma, hostia ¡Toma! Espera, ¿alguien ha caído? Venga Te someto Ahí está Vale, lo tengo ¡Ostras! ¡Por Dios! ¡Pobre hombre! ¡Curarlo! Ahí está Venga, bien Civil curado Y a ver ¿Y por dónde voy, tío? ¿Por dónde voy? ¡Ah, por aquí! Vengo en son de paz ¡Vuelvan a sus casas inmediatamente o abriremos puestos! Ahí está, venga ¡Corra, corra! ¡Civil, corra! ¡Madre mía, madre mía! ¡Pero qué coño! ¡Se supone que debéis protegerlos de mí! Venga, hombre Ahora tengo que Uy, es lo que tengo que hacer aquí, chaval Esto es flipante, tío Vale, pero ¿y cómo entro, tío? O sea, es que no puedo entrar, ¿sabes? Vale Vale, vale, vale Pero ahora yo tengo que ir hasta allí Yo tengo que ir hasta allí Madre mía, chaval Que tengo que aguantar aquí, eh No, 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 no No me des, no me des, tío Basta ya, basta ya Reventar los paneles, entendido Joder A ver, curación, curación, curación Bien, perfecto Y a ver esto A ver, espera, espera, espera ¡Zúpale! ¡Hola, que te veo! ¡Vamos, vamos! No, ¿este qué le voy a hacer? Mira, te voy ¡No, le iba a someter a este! Mira, someter ¡Hala, ahí! Al menos te perdono la vida, tío ¡Eh, tío, tío, tío! No te pases con las armas, tío No te pases, hombre ¡Hala! Se cayó el tío ¿Qué tengo que hacer? Me dijo que tenía como que romper unos paneles o algo así No, ¿cuál era? A ver Derrota a las fuerzas del... Ah, vale, vale Las fuerzas Vale, 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 vale Entonces lo entiendo Vale, venga, vamos Es que no hay humo, tío Ese es el problema, ¿sabes? Que claro, al no haber tanto humo Pues claro, no puedo... Oh, Dios mío Oh, Dios, oh, Dios, 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 Dios ¡Eh, eh, eh! No te pases tú ni un pelo, tú ¡Venga, vamos! ¡Ah! Madre mía, la que estoy armando aquí La que estoy armando tú ¡Fuera! Pero bueno, tío ¿Quieres dejar en paz? ¡Uy, que te pilló campeando, chaval! Sinergía Busca una fuente de poder Vale, pero ¿dónde, dónde, dónde, dónde? ¡Vamos! La puedo absorber ¡Venga, salir, 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 salir! Madre, 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 pero... Pero, ¿dónde, pero yo dónde encuentro una fuente de poder, tío? Que es que no encuentro Es que no encuentro ninguna fuente de poder, tío Es que dónde... Pero, tío, ¿dónde está, dónde está, dónde está? A ver ¿De dónde puedo sacarlo? ¿Dónde puedo sacarlo? ¿Dónde puedo? ¿Dónde puedo? ¿Dónde puedo? Entrando en zona restringida ¡Hola, que te he visto, campero! ¡Bum! 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 ¡Claro que sí, hombre! ¡Oye, oye, oye, oye! ¿Tú te estás flipando? ¡Jolí, macho! ¡Venga, tío! ¡Venga, hombre! ¡Venga! ¡Dejarme en paz ya! ¡Venga, hombre! ¡Venga, venga, venga! ¡Hala, hala! ¡Venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Y tú! ¡También fuera! ¡Oh, Dios mío! ¡La que lia hoy! ¡No! ¡Me han matado, tío! ¡No me lo creo, tío! ¡No me lo creo! Bueno, pues yo creo que lo voy dejando por aquí, chicos Entonces, espero que os haya gustado lo que es este vídeo Ya sabéis, comentar, suscribiros, darle me gusta, favoritos Y nos vemos en el próximo vídeo, chicos Así que, nos vemos, gente ¡Adiós!